La Fundación Semblanzas del Río Guapi tiene como propósito fortalecer y salvaguardar las expresiones culturales del Pacífico Colombiano. A través de la investigación, enseñanza en música y danza, club de lectura y composición oral, presentaciones artísticas y producción musical y audiovisual. Co-creando espacios para soñar, ofreciendo rutas de formación complementaria para los proyectos de vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del municipio de Guapi. Mi experiencia como docente en la Escuela Semblanzas del Río Guapi ha sido una de las más bonitas historias de mi vida, ya que me encaminó más a fortalecer el proceso cultural de mi comunidad y la vida personal de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio de Guapi, Cauca. Soy de la Fundación Semblanzas del Río Guapi, canto, toco el guasá y cuando toco el guasá me siento feliz porque a través de eso me expreso libremente. Mi motivación para enseñar en la Escuela Semblanzas es que los niños tengan un espacio para fortalecer y apropiarse de nuestra identidad cultural. Me gusta mucho la Escuela Semblanzas porque ahí aprendemos todos, aprendemos un poco sobre la música y eso hace que no se pierda nuestra cultura. La finalidad del Club de Lectura de la Fundación Semblanzas del Río Guapi es la de combinar la lectura con los procesos culturales para fortalecer en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes las capacidades de composición. Desde la Fundación Semblanzas enseñamos para hacer relevo generacional y que nuestras costumbres culturales musicales se conserven en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!